Hola, soy Melisa Mellado, tengo 34 años y en enero del 2018 me diagnosticaron cáncer de mama. En mi familia no hay antecedentes de cáncer de ningún tipo, yo soy el primer caso, es más me hicieron el test genético y este dio negativo. Mi cáncer tenía un pequeño tumor además en el hígado, entonces ya eso lo hacía un cáncer metastásico ya avanzado. El factor de riesgo más importante para hacer cáncer de mama es la edad, la mayoría hay más riesgo de hacer cáncer de mama y el segundo factor de riesgo más importante tiene que ver con factores hereditarios, familiares, genéticos. Pero la mayor parte de las mujeres que tienen cáncer de mama no hay una historia familiar y tampoco vamos a encontrar una causa genética conocida. Melisa es una paciente de 34 años que estuvo diagnosticada en cáncer de mama, por lo cual le tenían que hacer una mastectomía total y nosotros le hicimos una reconstrucción mamaria inicialmente con un expansor mamario y así que se le ofreció la reconstrucción con tejido autólogo que se llama, que es con tejido de la propia paciente para formar la mama. Fueron tres cirugías en uno, mastectomía, oforectomía y reconstrucción en primera etapa. Para mí la reconstrucción mamaria era cerrar un proceso. El prooperatorio en general, nosotros le damos prioridad a todos los estudios que hay que hacer por cáncer, por supuesto que son pacientes oncológicas y esa es la prioridad, el tratar y poder curar el cáncer. Yo hice mi vida normal prácticamente, durante quimio, radio, todo, yo hacía deporte, salía con mi amiga, o sea el cáncer ya a esta altura no limita. Tuve un excelente resultado con respecto a la reconstrucción mamaria, ella está feliz porque aparte que se pudo reconstruir su mama con su propio tejido, quedó con el abdomen como que fuera una abdominoplastia. La sugerencia en general, no solo para cáncer de mama, sino que para muchos cánceres estilos de vida saludables, mantener el peso, hacer ejercicio, no fumar. Aquí en la Reduce Cristus hay un apoyo en todos aspectos. Uno no es una paciente más y yo creo que por eso elegí este centro. Aquí yo encuentro todo lo que necesito y aquí me quedé. Estoy feliz. ¡Gracias! ¡Gracias!